Hola para todos en este vídeo vamos a ver cómo realizar una matrícula de cursos en Confama o adquirir cualquiera de los servicios que tienen disponibles para sus afiliados y no afiliados muy bien en este momento estamos en la página tienda.confama.com para este proceso entonces lo que vamos a hacer es primero registrarnos e iniciar sesión para poder acceder a todos los servicios aquí tenemos un buscador de servicios por códigos pero no va a funcionar siempre si no iniciamos sesión si iniciamos sesión se nos hace mucho más fácil entonces para esto vamos a dar clic en esta parte donde dice hola inicia sesión en esta parte nos van a dar varias opciones de cómo iniciar sesión puede ser con una red social yo les sugiero que gane el registro si aún no tienen una cuenta si ya la tienen pues ingresan con el correo electrónico y la contraseña que tiene si no tiene un registro la ganar clic aquí en regístrate y lo que van a hacer es llenar estos datos que nos piden correo electrónico contraseña confirmarla aceptar términos y condiciones y tratamiento de datos le dan clic acá y clic acá y le dan registrar a su correo electrónico les va a llegar un correo de confirmación y van a seguir las instrucciones muy bien una vez que ya tengan entonces el registro y tengan su correo y contraseña luego los van a colocar acá y le van a dar clic en ingresar ahora en esta parte pueden hacer lo siguiente pueden utilizar el buscador que hay en esta parte en la cual con palabras claves pueden aparecer algunos cursos vamos a poner un ejemplo vamos a colocar natación y nos van a salir varias opciones cierto si le damos buscar nos van a salir aquí todas las opciones que hay tenemos varios filtros aquí por ejemplo entonces ustedes pueden seleccionar por ubicación el municipio en el cual viven se colocar medellín en este caso vamos a seleccionar también la sede y aquí no salen todas las sedes en las que hay cursos ustedes ya seleccionan la que más les sirva muy bien para este ejemplo vamos a hacerlo desde esta parte también podemos darle aquí donde dice buscar por código del servicio esto lo utilizan más que todos los que ya vienen en un curso muchas veces los docentes les dan el código y pueden encontrar el curso como tal entonces en este caso voy a poner el código vamos buscar ustedes quieren nuestros servicios entre lo que le van a dar es en comprar una vez que le van a dar en comprar esto aplica tanto para servicios de gimnasio de piscina cualquier servicio que quieran comprar de confama lo pueden hacer para este caso como lo estamos haciendo con cursos vamos a leer entonces de qué trata dice a quién está dirigido los requisitos implementos necesarios el total de horas la modalidad presencial o virtual y aquí vamos a seleccionar entonces la sede en la cual queremos el curso es aquí nos muestra las ciudades disponibles seleccionamos la sede que queramos y nos van a salir los horarios disponibles una vez entonces que tengan esos horarios le van a dar clic acá por ejemplo nos va a salir la tarifa dependiendo de el tipo que tengamos entonces recuerden que confirmar maneja cuatro tipos de tarifas a b o c y la de la de que es para no afiliados igual en comparación a cursos particulares es relativamente económico con fama para las personas no afiliadas también muy importante que verifiquen la cantidad de cupos disponibles por ejemplo acá nos salen que hay 15 aún porque porque se les va a permitir a ustedes saber si están a tiempo todavía matricularse no esperar unos cuantos días si así lo quieren vamos a darle entonces continuar compra y en esta parte podemos tener dos opciones la primera vamos a seleccionar si el servicio es para mí o si se lo quiero comprar a otra persona si es para mí le damos clic ahí y automáticamente van a salir todos nuestros datos y le damos continuar si le damos quiero el servicio para otra persona seleccionamos el tipo de documento de la persona colocamos el número y le damos buscar si esta persona es afiliado con fama nos va a salir entonces el valor por la tarifa que tenga ese afiliado si es alguien que no está afiliado nos va a salir la tarifa de para que lo tengan en cuenta una vez que seleccionan entonces la persona a la cual se le va a comprar el servicio sean ustedes mismos u otra persona entonces aquí ya les va a salir el total del valor para este caso esta persona ya tenía un saldo a favor esos saldos a favor es plata que a veces devuelve con fama de cursos que no se realizaron y nos va a arrojar el total del valor a pagar entonces le vamos a dar continuar compra aquí nos va entonces a arrojar la opción de facturación y el resumen de la compra vamos a elegir nuestro medio de pago reciben este tipo de medios de pago acá en la página de con fama tenemos el botón de psd que recuerden que aquí deben de colocar el correo que tienen registrado para eso se puede pagar con tarjeta de crédito o pago en efectivo que este se hace por efecto tenemos el botón de pago en colombia para las personas que tienen cuenta y directamente en el centro de servicio o línea telefónica también les dan opciones para pagar en menos de 24 horas en este caso la opción más fácil es el botón de psd o estos medios digitales vamos a ir hasta la parte donde dice ver y aceptar términos y condiciones le damos clic y le vamos a dar pagar en esta parte vamos a utilizar nuestro correo electrónico registrado nos va a mandar un código de verificación esto es simplemente un proceso de seguridad que es bueno para todos entonces se van a ir a su correo electrónico al que colocaron acá y van a colocar el código de continuar con wallet para la opción de psd que es una de las más fácil y rápidas aquí está el botón después de que le damos al botón seguimos los pasos normalmente de pagar por psd que es colocar nuestro correo electrónico de ahí nos manda la página del banco y ya realizamos pues todo el proceso en este caso también podemos pagar con tarjeta de crédito o débito y le vamos a dar clic y seguimos simplemente las instrucciones que es colocar los datos y si queremos pagar en efectivo le damos aquí clic en pago en efectivo al escoger esta opción a su correo electrónico le llegará un documento pdf con las instrucciones para el pago y los puntos habilitados en total nos van a dar 24 horas para realizar ese pago si en 24 horas no se realiza el pago el cupo se libera quiere decir que ya pierdes ese cupo que reservaste por iniciar este proceso y te toca hacer el procedimiento nuevamente entonces si quieres realizar el pago en efectivo lo que vas a hacer es darle continuar y ya te vas a tu correo electrónico y sigues las instrucciones del pdf que te envíen como les digo el método de pago que más recomiendo yo es pse porque es muy rápido y fácil vamos a darle clic ahí vamos a seleccionar el tipo de persona nuestro banco y le damos continuar realizamos todo el procedimiento entonces de pago por psd y ya volvemos a la plataforma una vez que realizamos el pago nos va a mostrar que tenemos la transacción aprobada vamos a dar entonces regresar al comercio y tenemos entonces la confirmación de la compra el número de la orden importante que lo guarden para confirmar de que ustedes si realizaron el pago y la matrícula les va a llegar el correo electrónico de confirmación de la matrícula en ese correo electrónico es que ustedes van a demostrar de que están matriculados y realizaron el pago pues eso ha sido todo por este vídeo recuerde suscribirse para no perderse en ninguno de nuestros vídeos recuerde darle me gusta para apoyar bastante muchas gracias por estar en este vídeo nos vemos en una próxima chau